Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El muchacho de 20 años de edad tomó el teléfono en su mano. No era una llamada inocente que hacía desde su casa. Era una llamada que Mark Scott hacía a un grupo de periodistas desde una cárcel. Quiero que me den la pena de muerte, les decía. No soportaría estar toda la vida preso. Mark Scott estaba condenado a prisión perpetua por asesinato. El solo pensar en tener que permanecer toda la vida tras rejas de una prisión era más de lo que él podía soportar. Fue eso lo que provocó la llamada a periodistas. Y su petición fue concedida. Mark Scott es el condenado a muerte más joven de la prisión de San Quintín, 20 años de edad. He aquí un joven que quiere morir. No quiere prisión perpetua. Para mí, dijo él, estar preso toda la vida es como si me encerraran en un cuarto con tigres que bocado a bocado me van comiendo. Pero, ¿por qué llegó este joven inteligente, estudiante, a cometer un asesinato a los 18 años de edad? Un asesinato que le ha costado la pena de muerte. Precisamente porque permitió, usando la misma analogía de él, que un tigre le fuera comiendo pedazo a pedazo su moral y su conciencia. Primero fue el tigre del egoísmo. Ese deseo insano de satisfacerse a sí mismo y vivir solo para él. Después fue el tigre del cine y la televisión que fueron comiendo su conciencia pedazo a pedazo. Después fue el tigre feroz de la drogadicción que minó y desmenuzó su raciocinio. Y por último fue el tigre de la codicia, el joven de solo 18 años de edad, secuestró a Kelly Sullivan, enfermera de 33 años, y la mató de tres tiros solo para robarle lo poco que ella tenía. Amigo, hay mucha gente como Mark Scott que permiten que tigres vayan comiendo pedazo a pedazo su alma. Cada día se someten a los mordiscos del tigre hasta que son consumidos. Son los que se abandonan a las pasiones, a los vicios, a la codicia material y a la concupiscencia carnal. Y yo, mi amigo, pregunto, ¿hay alguien que pueda dominar esas fieras destructivas que parecen ensañarse con los hombres y mujeres? Sí lo hay. Jesucristo, el Señor que vive con plenitud de vida, tiene poder para venir en socorro de cualquier víctima del pecado que clama en desesperación. Solo Jesucristo, mi amigo, nos libra de los tigres que consumen a los hombres. Solo Jesucristo tiene compasión y buena voluntad para librar. Solo Cristo salva. Y lo único, lo único que tenemos que hacer nosotros es humildemente postrarnos ante Él y decir, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y Él, mi amigo, lo hará. Para obtener este mensaje por escrito, búsquelo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y con gusto se lo enviaremos. También puede obtenerlo vía Internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a la hora que le sea más conveniente, puede leer, imprimir, escuchar y aún ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.